Este 8 de febrero inició el curso lectivo 2024 y en el caso de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, el acto inaugural se llevó a cabo en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isadías Retanarias en Pedregoso, donde con actividades dinámicas y demás, pues se motivó a los alumnos de primer ingreso y también, por supuesto, a los estudiantes de último nivel de este centro educativo. Veamos esta noticia que les hemos preparado. ¡A las dos y a las tres! ¡Arriba, campeones! ¡Muy bien! ¡A la una, compañeros, papás, estudiantes! ¡A las dos y a las tres! ¡Levantémoslos! ¡Bienvenido a curso lectivo 2024! ¡Estamos aquí bendecidos! Con esta motivación y un pequeño acto, se dio por inaugurado el curso lectivo 2024. Este año, el acto oficial de la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón fue en el Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isadías Retanarias de Pedregoso. Estuvimos en uno de los grupos de séptimo, quienes se mostraron muy complacidos de iniciar en una nueva etapa educativa, pasando de la escuela ahora a ser estudiantes de secundaria. Me parece bien, este colegio es muy bonito, es muy sano. ¿Sí? ¿Qué te ha gustado de venir acá al CTP? Bueno, es muy lindo, es muy natural, está lleno de biodiversidad, tiene un lindo himno. ¿A todo le gusta? Sí, es muy bello. Bien preparado para este nuevo nivel, muy bien. ¿Y qué te parece el colegio? Este colegio a mí me gustó por lo ambientalista, que es un campo abierto y que me puede enseñar muchas cosas de lo demás. ¿Y ya con un nuevo grupo de compañeros? Claro, porque así puedo conocer a más gente. Es muy bonito, me gusta mucho porque tiene mucha naturaleza y es súper bonito. Y de la escuela, el cole, ¿cómo te has sentido? Bien, nerviosa, pero me gusta. Muy contenta. Sí. Asimismo, estuvimos en uno de los grupos de Duodécimo, quienes en este 2024 tendrán su último año de colegio. Es una montaña rusa de emociones para todos, ya que dieron su último año al colegio y espero que todos lo pasemos demasiado bien y que nos vaya excelente. Bueno, vienen muchos retos, pruebas, exámenes, práctica profesional. Claro, por supuesto, creo que eso es como de las partes que a mí más emocionan, por ejemplo, lo que es la práctica. Entonces, sí, di nada más a ponerle bastante. Demasiado. Bueno, la verdad estoy muy contento ya de por fin acabar esta época de colegio y ya seguir con la vía universitaria. Y también estoy muy contento de reunirme con mis amigos, compañeros, que los quiero mucho y espero pasar un buen año con ellos. ¿Qué significa el CTP AERA para ti? El CTP, para mí, me gusta mucho la idea ambientalista que tiene, me gustan los valores que nos enseñan, los profesores, muy por la vida. Y me llevo muy bien. En este centro educativo asisten alrededor de mil estudiantes, entre los del horario diurno y la sección nocturna. Sí, muy honrados de que la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón eligiera el CTP AERA para dar inicio a este curso lectivo 2024. De verdad que hay mucha ilusión en los estudiantes, en los profesores, en los padres de familia, de iniciar este proyecto de vida que hoy pues empiezan los séptimos y también todos los demás niveles. Pero el séptimo es un nivel especial porque es esa transición de escuela a colegio y bueno, ahí vimos caritas de ilusión, también un poquito de inquietud, pero bueno, poco a poco se van a ir acostumbrando, sí. ¿Cuántos alumnos recibe este colegio? Tenemos 800 en el día y 200 en la sesión técnica nocturna. Bueno, es un reto bastante amplio, ¿verdad? Son mil estudiantes. Son mil estudiantes, puede que sean un poquito más conforme avance el año y es un gran reto, sí, de verdad que es un gran reto y lo asumimos con mucha responsabilidad y con mucho cariño por nuestro cantón y por nuestras comunidades que son bastantes. Sí, nos sentimos con mucho orgullo porque el CTP AIRA ha sido un baluarte, somos carbono neutral y tenemos muchos otros logros. Queremos seguirnos expandiendo, seguir brindando mejores servicios para la comunidad educativa y para esta dirección regional. Empezamos con cinco séptimos, ¿de qué ha sido? Cinco séptimos, alrededor de 200 estudiantes. Entonces, nos alegra mucho, nos alegra mucho que elijan esta institución, ya que tienen varias opciones, pero bueno, estamos muy honrados y queremos darles lo mejor. Precisamente, esta institución fue seleccionada para el acto con la participación de la directora regional del Ministerio de Educación Pública, Marcela Valverde, que se incorporó esta semana. Muy contenta de haber tenido la oportunidad de ingresar el lunes y estar hoy en la inauguración de este curso lectivo y que nos correspondió aquí en el CTP Ambientalista. Bueno, ¿qué le ha parecido toda esta experiencia? Bueno, un reto muy importante. Tal vez hubiese querido estar unos días antes, ¿verdad?, para poder conocer más sobre el contexto de la región, pero en estos cuatro días sí se me ha permitido y estamos aquí en conjunto con el equipo de trabajo, supervisores, jefaturas, trabajando para que este inicio de curso lectivo tenga un buen resultado. El dato que tenemos es del año pasado, porque estamos esperando los reportes de este año, ahora sí quisimos tenerlos, pero sabemos que se hace un censo inicial, que estaríamos ya tomando como matrícula inicial de los 257 centros educativos, incluyendo colegios nocturnos, INDEA, primaria, secundaria. Entonces, eso es hasta el momento lo que tenemos y ya esperarnos, ¿verdad?, que se hagan los reportes de matrícula inicial. Y es que sin duda un tema muy importante que destacan en las autoridades regionales de educación es el tema de que los jóvenes, por ejemplo, en este centro educativo, trabajen fuertemente en la escritura y la lectura. Y este va a ser un tema también que se va a estar dando seguimiento a nivel de todas las instituciones. El informe del estado de la educación nos hablaba, ¿verdad?, de ese rezago en la lectoescritura, resultados también de pruebas comprensivas que se hicieron el año pasado, diagnósticas. Nos ubica un rezago en lectoescritura, ¿verdad?, y que como lo indicaba, que no debemos de pensar que es un trabajo a nivel de primaria, porque nos compete una atención integral, ¿verdad?, y de todas las materias, que también pensamos que compete al área de español, pero no es así. Cuando hablamos de un rezago en lectoescritura, limita también otras habilidades y otras competencias en los estudiantes, como la comprensión, como la expresión, como el análisis crítico, ¿verdad? Entonces debemos ver esa situación, ¿verdad?, como una situación urgente por atender para garantizar, fortalecer, ¿verdad?, esas competencias en nuestras personas estudiantes. Bueno, yo creo que sí tenemos que volver a algunos ejercicios que se hacían anteriormente, ¿verdad?, de poner a los estudiantes a escribir, poner a los estudiantes a expresarse oralmente, el análisis crítico, ¿verdad?, la redacción, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, para tal vez hacerle esa competencia, ¿verdad?, el uso de las tecnologías que cuando las usamos de forma correcta también es un recurso didáctico muy importante, pero no podemos dejar esas otras habilidades, ¿verdad?, que tal vez hemos fallado y que en este momento estamos viendo esas consecuencias no favorables, ¿verdad?, para la educación como sí. De esta manera se realizaron las diferentes actividades inaugurales en el CTP Aira, acá de Pedregoso, en este inicio del curso lectivo 2024, donde la motivación a la comunidad estudiantil y también al personal docente fue sumamente importante. Como escuchábamos, son 34 mil alumnos, tanto de primaria como de secundaria, pues arrancan en las diferentes instituciones, muchos de ellos preescolar, también van a estar en primaria, otros que inician su proceso en secundaria también y tenemos también la educación de adultos. Así que esta es la información que tenemos desde este centro educativo. Les informa Carmen Picado, Navarro.